A unos 165.000 años luz de la Tierra, en la nebulosa de la Tarántula, se esconde el R-136A1, un grupo de estrellas que atrae la atención de los científicos por su enorme tamaño, que se ha calculado 320 veces mayor que el Sol. La estrella tiene una intensidad de brillo casi 10 millones mayor a la que tiene el astro solar y una temperatura de superficie mayor a los 40.000 grados centígrados, siete veces más caliente que el Sol. Las estrellas de este tamaño son varios millones de veces más brillantes que cualquier otra, debido a que van consumiendo sus reservas de energía a una velocidad muchísimo mayor que las pequeñas. Estas imágenes fueron proporcionadas por el Observatorio Europeo Austral en Chile y los investigadores aseguran que este cúmulo está en una edad mediana y ha sufrido una intensa pérdida de peso, despojándose en ese lapso de una quinta parte de su masa inicial o más de 50 masas solares. Terran Sloan, The Associated Press.